Hola, soy Juan Durán, soy estudiante de San Francisco C y soy también miembro de Causa Justa. Estoy aquí para decirles a todos muchas gracias por salir a la calle y manifestarse en algo que es tan importante para todas nuestras familias aquí en San Francisco, el resto de California y el resto de los Estados Unidos también. Buenas tardes, mi nombre es Juan Durán, soy estudiante de San Francisco C y me gustaría comenzar a agradecer a todos los que salieron hoy para manifestarse y mostrar su apoyo a los 52,000 migrantes que todavía están detenidos en la frontera. También quiero dar las gracias a un día a los inmigrantes por organizar esto porque todavía hay 52,000 inmigrantes detenidos en los centros de concentración. Eso incluye 10,000 niños que también están encarcelados y 2,000 niños que no han sido separados de su familia. ¿Y qué podemos hacer con esto? California acaba de pasar una nueva ley, AVE 32, que cierra las leyes privadas aquí en California. Esto hace que ningún contrato de ley de cárcel privada sea renovado aquí en el estado de California con el propósito de ponerle un fin a todas las cárceles privadas, a todos los centros de concentración privado para el año 2028. Pero eso nada más es un empiezo a la resistencia que tiene que seguir hasta que todos los niños y toda la gente que están en estos centros de concentración sea liberada. California just passed the new assembly bill, AVE 32, that makes it illegal for the state to renew any new contracts with private prisons. This includes, thank you, this includes immigration detention centers, or concentration camps. But this is very important that we remember that the resistance is only beginning. There are still thousands of people incarcerated. Children are still being separated from their family. And we will not end until everybody that is incarcerated in these concentration camps are released as free and given the same rights as a regular citizen. Because this land is a lonely land. And this land was stolen from a lot of indigenous people. Esta tierra fue robada por la gente lonely que estaba aquí en la misión. Y por eso todos tenemos derechos a esta tierra y por eso las fronteras son inválidas. Estando aquí ahora era muy emocionante porque vimos a muchos niños marchando. Personalmente era mi primera vez viendo tantos niños marchando y ellos también diciendo las demandas que ellos querían ver para un futuro. Entonces tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir aprendiendo de los niños. Y como dijo una compañera, la migra se va a abolir en muchas diferentes formas. La primera es pasando estas leyes que no permiten que estas cárceles estén en nuestros estados. Y la segunda cosa va a ser boicoteando las diferentes organizaciones que apoyan a ICE. Porque hay muchas organizaciones como Amazon que brindan apoyo a ICE y ayudan a que ICE terroriza nuestra familia. So how are we going to abolish ICE? ICE will be abolished through a couple of platforms. The first one is by passing these assembly bills in our states that are going to make it illegal for the state to work and renew any new contract with private prisons, including detention centers, better known as concentration camps. And the second is by boycotting corporations that are the backbone of ICE, like Amazon, which provides technical support to make their job easier. So, este, hay que acordarnos que la lucha no sigue aquí, pero que también hay muchas cosas que ya han sido ganadas con la ayuda de la gente, con la ayuda de ustedes, este, y tenemos que seguir porque San Francisco es un ejemplo para el resto de California. San Francisco tiene muchas leyes, como la ley del proceso de vida, que protege a nuestra comunidad, que nos protege a nosotros. Entonces, eso puede moverse a condados como ofrendos que no tienen eso. Y también el estado de California es un ejemplo para el resto de los Estados Unidos. San Francisco es un ejemplo para el resto de California. We have due process for undocumented immigrants. And then California will also be an example for the rest of the United States. So we will not end and we will not stop resisting until all the camps are closed. No vamos a parar de resistir hasta que todos los centros de concentración sean cerrados. Gracias. ¡Vivan los niños! ¡Vivan los niños! Gracias, compañero. Ok, everybody, we're just going to finish up with a chant. When we say, ¿Qué queremos? Y se dice, Derechos Plenos. That means full rights, ok. ¿Qué queremos? Derechos Plenos. ¿Cuándo lo queremos? Ahora. ¿Qué queremos? Derechos Plenos. ¿Cuándo lo queremos? Ahora. ¿Qué queremos? Derechos Plenos. ¿Cuándo lo queremos? Ahora. Compañeros, everybody who stayed out here, it's getting a little cold. Tomorrow's a school day, we've got to get back to work. So thank you so much. Make sure you signed in. Trust me, we're getting involved. This thing takes time. This thing takes involvement. We've been around for a while. The people here in the mission have been raised and born of this culture. We need you involved. We need you active. Por favor, sigan participando con nosotros. Muchos de aquí que participan en carnaval, en las marchas, la protesta. Todo eso es parte de nuestra cultura y por eso está participando. Buenas noches. Thank you for such a great day today. Gracias por el día. Gracias.